Bueno, ¿cómo están? ¿todo bien, gente? Este es un video muy sencillo, yo ya había hecho uno de estos, pero en el otro capítulo de Fortnite, que es donde están las repeticiones, ¿verdad? Siguen estando en el mismo lugar, tenés que ir acá, donde dice carrera, y acá te vas a encontrar con las repeticiones. Bueno, yo ando buscando una, que fue que gane la partida, a ver si, si carga de una vez esto, lo puedo encontrar porque quiero, si han encontrado repeticiones corruptas y ocho y un 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 un, yo voy a poner que no por ahora, supuestamente acá, esta la gane, no, esta no, a ver donde esta, me tiene que decir, como que de, acá, uno de cien, esta aquí, esta si la vale, que fue la que estaba grabando, y esta es la que quiero ver, sacar un clip de acá, entonces, le voy a poner la repetición, voy a grabar de esa repetición, el clip que quiero hacer, y bueno, como les digo, esto es muy sencillo, primero le voy a dar, le di clic acá arriba y le voy a dar guardar, redombrar y guardar, y le voy a poner, para grabar, para acordar, a ver donde me va a quedar esa, porque si no las guardas, las perdes, ahí quedo guardadita, lo demás ya no me interesa, y bueno, si querés ver la repetición, ahí, le das acá, juega, pones, para grabar, pones la repetición que querés ver, y le das, juega, pones, reproducir repetición con cifre,